Señor Sánchez, después de 100 días con poderes excepcionales no ha conseguido la nueva normalidad, sino una dura realidad. Nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el Gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles. Solo amenazan con volver al estado de alarma, en vez de aplicar la legislación en vigor, tal y como hizo ayer Alemania, y le llevo planteando dos meses. El FMI y la OCDE dicen que España es la economía que más va a sufrir esa debacle y Eurostat desvela que el desempleo aumentó aquí diez veces más que en la media europea. Por eso nadie entiende que acabe usted con el programa de liquidez para empresas y autónomos justo cuando cierran grandes empresas como Pulmantur, Alcoa o incluso Nisa. Y tampoco se entiende que rechace extender los CERTAS hasta fin de año poniendo en riesgo a dos millones de trabajadores. Pero me critica por pedir bajadas de impuestos cuando incluso un Gobierno de izquierdas como Italia lo ha anunciado anteayer. ¿Nos puede decir cuáles son las previsiones económicas y sociales del Gobierno? Señor presidente del Gobierno. Tampoco ha sido para tanto, señorías. Bastante previsible. En todo caso, señorías, en todo caso, gracias, señora presidenta. No es la primera vez que usted me pregunta sobre esta cuestión. Ahí están las previsiones que ha enviado el Gobierno de España. Ahí están las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Una caída brusca de la actividad económica en el primer semestre del año. Y a partir del segundo semestre del año y el próximo año una recuperación, esperemos, mucho más poderosa y mucho más vigorosa de lo que inicialmente se previó por parte de los organismos internacionales y del Gobierno de España. Decirle, en todo caso, lo que le he dicho durante estas últimas semanas. Y es que la unidad no solamente salva vidas, sino que también salva empresas y salva empleos. Y ahí es donde siempre le hemos tendido la mano al Partido Popular. A lo largo de estas semanas les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos. Y lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno. Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda, junto con el Gobierno de España, los intereses de España la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. Por ejemplo, elimine ese ignominioso informe que ustedes han enviado al Parlamento Europeo que pone en cuestión los derechos y las libertades, en definitiva, la democracia española. Y, en tercer lugar, señoría, posiciónese con el Gobierno de España, con Europa, en la constitución de una tasa para las corporaciones digitales en contra y en consecuencia de los intereses de la Administración estadounidense. En definitiva, señoría, si usted quiere arrimar el hombro, definitivamente, lo que debe hacer es defender los intereses de España en Europa y fuera de España, que es lo que está haciendo este Gobierno. Señor Casado Blanco. Señor Sánchez, usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano. Como siempre, cuando votaba a favor de tres prórrogas del estado de alarma, no se sacó a la señora Lastra a insultarme aquí. Y ahora que anunciamos el apoyo a los decretos, saca a la señora Montero, usando la Moncloa, para atacarnos. No olviden que el Plan de Recuperación Europea es una propuesta del PP, encabezada por la presidenta de la Comisión, Van der Leyen. Solo se le pide estabilidad y responsabilidad de cara a las futuras generaciones. ¿Es eso antipatriota? Para su vicepresidente son de ultraderecha gobiernos socialistas, como los de Suecia, Finlandia o Dinamarca. Claro, como Felipe González. Pero el PP siempre les apoya en Bruselas, como hizo con Solves, con Almunia e incluso con Borrell, mientras usted vetaba a Cañete y a Guildos. Somos la oposición responsable que usted nunca ha sido. Le he ofrecido un pacto de Estado sanitario cajal por la sanidad. Le he ofrecido un acuerdo social en el Senado. Le he ofrecido una oficina nacional para las víctimas del COVID. Le he ofrecido un plan de activación económica y un plan jurídico de alternativa frente a rebrotes, pero usted ni los ha valorado. Le he votado a favor del ingreso mínimo vital y ha anunciado que podemos votar a favor del decreto de normalidad, a pesar de que es claramente insuficiente. Por eso hoy hemos registrado en la Comisión de Reconstrucción, que, por cierto, también propuse yo, medidas para complementar. Señor Sánchez, no le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez. Muchas gracias. 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 Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. La verdad es que me conmueven sus palabras, señor Casado. Lo que pasa es que después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del Gobierno de España. O ver como, por ejemplo, están diciendo que Barajas va a ser de nuevo el 8 de marzo en una nueva conspiración del Partido Popular en relación con la epidemia del COVID-19. Señoría, si usted quiere apoyar al Gobierno, si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al Gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas, retire ese informe ignominioso en contra de la democracia española y, en tercer lugar, apoya al Gobierno de España en la creación de esa tasa digital en contra de las grandes corporaciones tecnológicas. Gracias. 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 Gracias.